Llegó la mujer del futuro, mujeres, hola mujeres, ¿cómo están? Llegó la mujer del futuro, mujeres, mujeres, mujeres hermosas, bueno, feliz, bendecida, agradecida, estamos vivas, bravo, estamos vivas, estamos vivas, hay que darle gracias a Dios porque estamos vivas un día más en este reto, en este reto de 45 días, pero aquí tengo mi bello y hermoso espejo porque el espejo realmente, hola, ¿cómo está Tiana Fernanda? ¿Dónde ha estado mi tiana que no la había visto? ¿Dónde andabas metida Tiana? Tiana, ¿dónde estabas? ¿Qué no te había visto? A ver, quiero que se vea este espejo, eso, así, 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 a ver, Mujeres, vamos a compartir este video, ¿yo dónde hice el video? Sí, aquí estoy, listo, vamos a compartir el video, vamos a hablar hoy, ¿dónde andaba mi tiana hermosa? No te veía, no te veía, bueno, el tema de hoy, en este reto de 45 días, muchachas, ya llevamos 19 días, qué emoción, día 19, enfocadas, con una voluntad focalizada, aprovechando esta cuarentena, aprovechando este hermoso tiempo que tenemos para estar con nosotras mismas, es el mejor tiempo, yo creo que, qué tiempo tan lindo, de verdad que es un tiempo bonito poderse, tener tiempo para mirarse, para evaluarse, para conocerse, y gracias a Dios tenemos este maravilloso tiempo. Entonces, llevamos 19 días observándonos, aprendiendo de nosotros, conociéndonos, y estamos trabajando algo que es fundamental, un cambio de conciencia, de percepción frente a la vida. Hoy, hoy, valoro más la vida que hace 19 días, hoy valoro más mi familia, mi casa, lo que tengo como ser humano, como persona, lo valoro más, porque todo lo otro, a la final, no valía lo que vale mi vida y mi cuerpo, y que realmente lo más preciado que nosotros podemos tener es la vida misma, pero a veces se nos olvida y pensamos que es más importante otras cosas, y a la final no hay nada más lindo que estar viva, que tener esa percepción. Entonces, el tema de hoy, vamos a trabajar, es fundamental, un cambio de conciencia, de percepción frente a la vida. Si usted vivía estresada antes del coronavirus y antes de la crisis, entonces, ¿ahora qué va a hacer? Porque imagínate eso. Vamos a entender que esta es una buena oportunidad y que esto es lo mejor que nos ha pasado para nosotros poder hacer un cambio de conciencia. Normalmente, en las crisis es cuando uno hace cambios de conciencia, ese es el punto. A mí me gusta mucho la crisis, según Albert Einstein, dice, no pretendamos que las cosas cambien. Mira, vamos a trabajar, y me gustaría, muchachas, que esta semana trabajáramos el contexto de la crisis según Albert Einstein. Voy a retomar este tema de la crisis, la crisis, la crisis según Albert Einstein. Ok, mira, voy a leerlo, dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a los países y a las personas, porque la crisis trae progresos, mujeres. No hay una sola crisis que no traiga progresos. Mira, la última crisis me trajo este progreso. La última crisis me trajo el ser escritora. La última crisis me trajo que tengo que invertir en mí. Y había olvidado que yo había renacido y que yo había tomado decisiones de cambiar mi forma de ver la vida en la última crisis. Invierte en ti, tú eres el mejor activo. Y entonces, en la última crisis, hice un cambio de percepción y mira en lo que me convertí. Me convertí en una mujer que educa a las personas para sobrevivir en la crisis. Y a mí se me había olvidado. A mí se me había olvidado cuál era mi propósito. A mí se me había olvidado cuál era mi misión en esta vida. Y mi misión es educar para que las personas aprendan a sobrevivir en la crisis. Lo que pasa es que ese fue mi nacimiento. Y como la economía fue evolucionando, cambié el propósito, cambié la finalidad. Y hoy vuelvo y retomo. Entonces, ese es el punto que quiero que vamos a ir entendiendo. Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola Viviana, ¿cómo estás? Ay, mujeres, no he compartido el video. No lo he compartido en el grupo. Si me pueden ayudar a compartirlo en el grupo, les agradecería mucho. No sé si ya está en el grupo. Ay, qué pecado. Y mi papá, no le he pasado el video. Muchachas, pásenmelo al grupo, por favor. Ayúdenme, que yo te ayudaré. Qué bueno que me ayuden. Vamos a ver. Ya está la profe. Gracias Viviana. I love you. Gracias por ayudarme. Gracias, de verdad te agradezco muchísimo esa ayuda. Bueno, entonces, voy a, vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar a retomar la crisis según Albert Einstein. Dice, no pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una, a la persona y países, porque la crisis trae progreso. Muchachas, la crisis trae progreso. Escriba eso así, así grande. Póngaselo en la frente y empiece a escribir en su cuaderno, active sus neuronas, active su sistema nervioso, reprograme su ADN cuántico. La crisis es la mejor bendición. La crisis es la mejor bendición que le puede suceder a un ser humano. Y hoy estamos en esta gran oportunidad. Mira, estamos en una página en blanco en medio de la crisis. Y en la crisis fue donde nací yo como escritora, como haciendo estos talleres. En la crisis fue donde cambié mi percepción de la vida. En la crisis fue que morí y nací de nuevo. En la crisis fue que empecé a crear esto. Y entonces, desde la crisis del año, del año 2009 hasta hoy, esto es lo que he podido cosechar. Y ya estoy recibiendo frutos. Y los frutos que estoy recibiendo son mujeres educadas. Mujeres que cambian la percepción. Mujeres que reprograman su ADN cuántico. Mujeres que pensaban que no tenían talentos y que hoy yo ya veo los frutos. Entonces, mujeres, sí, la crisis trae progreso. La creatividad nace en la angustia. Y hoy es el mejor momento que tienes Tiana para poder nacer en esa angustia. Esa es la mejor oportunidad que tienes, Marta, para que puedas nacer. Y tener una creatividad porque nosotras ya nos veníamos preparando. O sea, esto para nosotros es como el momento para poner en práctica lo que hemos estudiado. Porque cuando aprendemos y tenemos conocimiento y lo ponemos en práctica, entonces nos graduamos. Porque la vida es la mejor forma de graduarnos. Es viviendo. Es aplicando el conocimiento. Como el día nace, el día nace, sale el sol, todo es bello y hermoso. Pero en la noche, todo es oscuro. Así es la vida. La vida es cíclica. Es en la crisis donde nace la inventiva. Es en la crisis donde nacen los descubrimientos y las grandes estrategias. Las mujeres tenemos que aprender a ser estrategas. Tenemos que aprender a tener estrategia para nosotros sobrevivir a la crisis. Y eso es lo que yo he aprendido a través de mi vida. Crisis. Todas las que usted quiera. Crisis. Es que la vida es una crisis. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Superar la crisis. ¿Y qué es superar la crisis Marimelda? Es superarse a sí mismo. Así de simple. Una crisis es cuando yo soy capaz de superarme a mí. Ese es el único. El único que yo tengo que hacer es superarme a mí sin quedar superado. Ah, muy bacano. Muy bacano. ¿Cómo les parece esa nueva percepción? ¿Cómo les parece? Yo lo compartí, profe. Gracias, mi muñeca hermosa. Gracias. Gracias por compartir. Gracias por ayudar a que las personas cambien la percepción de la crisis y digan, bravo, estamos en crisis. Eso. Vamos a hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque siempre hay un amanecer y siempre hay un anochecer. Y qué rico que haya un amanecer. Nos levantamos, trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer. Y qué rico que llega la noche para poder descansar. Qué rico que estamos en la casa. Yo estoy feliz. Como que se me acabó el agite, el desespero por lograr cosas, cuando realmente lo más importante es mi vida. Y haber aprovechado mis talentos. Y entonces, quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento. Ojo, si usted le está echando la culpa a alguien, nadie es culpable de lo que está sucediendo. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser parte de la solución, con mente de solución. Y empezar a decir, listo, amaneció y se acostó y durmió y volvió y amaneció, pero tengo que amanecer con una nueva percepción. Es fundamental un cambio de conciencia, es fundamental un cambio de percepción frente a la vida. Los valores, ¿dónde están los valores? La vida cambió. Entonces, vamos a empezar a tener mente de solución. La verdadera crisis es la crisis de incompetencia. No es ser capaz de pararse de la cama y decir, listo, vamos a empezar de nuevo. Vamos a, listo, se acabó todo, se cayó todo, listo, volvemos y empezamos. ¿Y qué importa? Si la vida es eso, la vida es un ciclo. No se le olvide que la vida, la vida es un ciclo. La vida es un constante, un constante, un constante. Sube, baja, sube, baja, baja y vuelve. Es un ciclo. La vida es cíclica. Y enseguida hay unas caídas profundas. Sí, hay unas caídas profundas. Y volvemos y llegamos donde estábamos en el 2009. Listo. Y estamos en el 2020. O sea, 10 años trabajando, 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 trabajando para subir hasta acá y luego me caigo en un medio segundo. Así es la vida. Y estos son ciclos que yo tengo que entender que existen y que la vida cambia y que la vida evoluciona. Y estos son nuevos tiempos, nuevas familias, nueva forma de ver la vida. El inconveniente de las personas y los países es que la pereza, la pereza que nos embarga, que nos abruma, que esa pereza que nos tapa la conciencia de encontrar salidas y soluciones. Esa es la pereza. Esa es la pereza. En vez de estar buscando un culpable de quién es la culpa, quién hizo, qué no hizo, eso no importa. Busque usted y sea parte de la solución. ¿Qué vamos a aportar nosotras hoy, que ya estamos educadas? Y mediante la educación es que se logra un cambio de conciencia. Porque los animalitos son hermosos, divinos, pero los animalitos no estudian. Ellos no leen, ellos no aprenden, ellos tienen cierta educación, pero no alcanzan a leer, a entender, a comprender, a desprogramarse, a reprogramarse por sí solos. No lo hacen. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que la rutina diaria es la clave. La rutina diaria es la clave. ¿Qué vamos a hacer en nuestra rutina diaria? ¿Cómo vamos a empezar a crear un nuevo futuro a partir de hoy y a partir de esta crisis? Porque la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Usted está en su casa, gracias a Dios estamos en la casa, gracias a Dios estamos con un techo, tenemos todo lo que necesitamos para generar ideas, pero el inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Tenemos una rutina, ¿qué haces con tu día? ¿Qué haces con tu rutina diaria? Mujeres, sin crisis no hay desafíos. Yo estoy feliz, feliz, feliz. ¿Por qué? Porque vamos a tener un nuevo desafío. Qué bien, qué rico. Yo quiero, yo quiero volver a empezar. Yo quiero volver a retomar mis coaching de Invierte en Ti, Tú eres el mejor activo. Yo los había olvidado, porque yo pensé, no, ya la gente va por allá tan arriba, tan arriba, que pues van para el cielo, no sé, pero mira que no, mira que no, mira que podemos volver a empezar. Y este fue, esta fue la que nació en la crisis. La crisis pasada, ahí nació esta mujer, que hoy ya está acá, feliz, porque se puede ver a sí misma desde otra perspectiva, desde otra conciencia y que realmente cambié mi conciencia totalmente. Entonces, coach financiero, US trader en la bolsa de valores. En la bolsa de valores, mucha gente, si subió así, que creían que esto iba para el cielo y de la noche a la mañana, no dio tiempo ni de cerrar transacciones y se cayó y todos sus ahorros de 10 años se cayeron. Y ya no se cayeron acá, sino que ya están, como estaban tan alto, cayeron más abajo en el abismo. Pero, pero, pero es una, es una percepción. Ahora, esto cada uno lo tiene que vivir. Yo lo viví hace 10 años y de ahí nació esta mujer. Bueno, entonces, estaba mirando, muchachas, estaba mirando cómo el inconveniente de las personas y de los países es la pereza de encontrar salidas y cómo yo encontré una salida a través de la educación. Fue la educación la que me dio una salida. Es la educación la que te va a dar una salida. Es a emprender y empezar a activar esos cuatro códigos que tenemos, que es esa mente, que es ese cuerpo, esa mente, ese corazón, esa alma y esa experiencia. Y decir, bueno, vamos a reinventarnos. Vamos a reinventarnos. Y entonces, estaba mirando la fórmula financiera para el éxito. La primera fórmula financiera para el éxito, lo primero que usted tiene que hacer para empezar a tener éxito es tener conciencia. Se encuentra de nuevo la conciencia y da la casualidad que después de 10 años yo todavía estoy hablando de conciencia desde otra perspectiva. Y para mí el cielo existe y yo estoy en el cielo. Entonces, es una percepción y las puertas del cielo están abiertas para ti y aquí se puede crear un cielo. Entonces, 10 años más tarde me encuentro con la misma palabra de conciencia, me encuentro con la misma palabra de conciencia, solamente que la estoy mirando desde una perspectiva diferente. Yo viví una crisis también, no económica, pero física, sí, y de la crisis es donde tú sales, de la crisis es donde sale y vamos mejorando, y vamos mejorando. Y hoy que hay una crisis y lo puedo ver y digo, ay, tan bacano, qué alegría, qué maravilla, esto es bello, hermoso, porque es volver a retomar como yo me paré de esta. Entonces, creí una fórmula hace 10 años, la he venido aplicando y me ha funcionado y yo quiero compartírtela contigo hoy. Que a veces nos olvidamos de las fórmulas y las fórmulas existen. La fórmula 4x4x4x4 existe, tú la puedes aplicar. La fórmula financiera para el éxito, la puedes aplicar. Crear conciencia es el primer ingrediente para nosotros superar. Tener una acción estratégica. Muchachas, hoy tenemos que tener una acción estratégica. ¿Con qué? Con esta rutina diaria. Este es el secreto, no hay un secreto mejor guardado que la rutina diaria. Tienes, tienes una oportunidad para crear. Deja la pereza. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina. Tenemos una rutina diaria con el desafío de crear una nueva mujer. Con la mujer del futuro. Va a venir y va a decir, oh my God, qué maravilla, vamos a empezar. Vamos a darle fuerza, vamos a darle una oportunidad a esa mujer para que llegue a la rutina diaria a innovar. Vamos a darle fuerza para que deje esa vida de agonía que traía y decir, wow, volvámonos a despertar, muchachas. ¿Por qué tenías crisis y todo estaba bien? Ahora que ya estás y ves la muerte ahí en la esquina, ahí sí ya puedes cambiar la oportunidad. Entonces, mujeres, sin crisis no hay méritos. Sin crisis yo no hubiera hecho esto, 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 no hubiera hecho esto. No hubiera hecho todo lo que he podido realizar en estos 10 años y no tuviéramos esta escuela y no tuviéramos mujeres con tantos talentos y mujeres líderes que en este momento están listas para aprovechar esta crisis. Entonces, vale la pena, vale la pena, si no hubiera sido por todas las bancarrotas y toda la pérdida que yo he tenido, no sería quien soy en este momento. Entonces, mira, los talleres financieros, es en este momento donde yo empecé a dar talleres financieros, es en este momento donde yo empecé a enseñar cómo la gente podía salir de una crisis y mira mi misión y mira mi visión, mira, mira la misión. Me encanta esto, es que esto es una cosa maravillosa, yo estoy muy contenta porque en vez de esto trabajemos duros, acabemos de una vez con la crisis amenazadora que es la tragedia de no querer superarla. La mayor tragedia que nosotros podemos tener es no querer superar la crisis. A ver, voy a escribir eso, escriban eso muchachas. La peor tragedia es no querer superar la crisis. Esa es la peor tragedia que te puede ocurrir, es lo peor que te puede ocurrir. Estamos vivas, tenemos fuerza, tenemos ánimo y de esta vamos a salir, de esta vamos a salir. Entonces, mira, volví a retomar mi misión en la vida y dice, mi misión, empoderar a la gente latina creando una nueva conciencia de prosperidad, ayudándolos a ser inversionistas de ellos mismos para crear riqueza y un futuro a prueba de crisis. Yo te quiero preparar para que tengas un futuro a prueba de crisis y pueden venir las crisis que sea. Y usted siempre, siempre va a estar fortalecido, logrando que el dinero trabaje para ti. Y no me ha cambiado la misión. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que tenemos una misión de vida. Y esta es la misión con la que yo inicié. Y la misión tiene que ser eterna. Esa misión tiene que durar en la eternidad a prueba de crisis. No me importa si me caigo, no me importa si pierdo, no me importa si me desmayo, no me importa si me canso. Sé que tendré otra oportunidad. Entonces, mira lo importante aquí. Ser inversionistas de ti. Sí, invierta en ti, tú eres el mejor activo. Deja de estar buscando afuera lo que no se te ha perdido. Esa en ti, en ti. Cuando tú te fortaleces, cuando tienes conciencia, pueden venir las crisis que sea. Es que me encanta ser inversionistas de ti para crear riqueza y un futuro a prueba de crisis. Y es verdad, hoy estamos en una crisis. Y entonces, voy a crear el futuro a prueba de crisis. Funciona, funciona. Lo he vivido y soy testigo porque yo soy el mejor ejemplo de sobrevivencia de crisis. Entonces, mira aquí dice, felicitaciones por invertir en ti. Tú eres el mejor activo, donde la abundancia, prosperidad está dentro de ti. Y la mejor manera de vivir feliz y en abundancia es capacitándonos financieramente para saber cómo usar tu dinero, tiempo y conocimiento. Y había olvidado esto, lo voy a volver a volver a retomar. El hombre que hereda a sus hijos, todo su dinero lo dejará en la ruina. Quiero volver a retomar este invierte en ti. Quiero volver a retomar. Porque hoy me siento que devolví 10 años y hoy siento que tengo que volver a iniciar con mis coaching financieros. Y hoy siento que tengo que volver a iniciar porque este es el nuevo comienzo de una nueva economía, de unos nuevos paradigmas y ya me di cuenta que duré 10 años en romperlos. ¿Para qué? Para estar lista y decirte, venga que yo ya viví eso que usted está viviendo. Venga que usted se fue por ahí arriba, se encaramó y yo me quedé acá. Pero ahora que te caíste, yo estoy aquí y yo ya sé cómo volver a superar para que tú vuelvas a subir, para que tú vuelvas a educarte y crear conciencia. Y que cuando haya una crisis, usted esté feliz y diga, wow, otra crisis, qué bacano. Me gusta la fiesta. Vamos de fiesta. Así que la mujer, ay, me estoy mordiendo. Así que la tragedia es, vamos a poner aquí, no sé si ya lo escribí, la peor tragedia es no querer superar la crisis. Mujeres, cuéntenme que han aprendido a hablar de crisis es promoverla y callar a la crisis es exaltar el conformismo. Mire esta frase tan linda. Hablar de crisis, muchachas que aprendieron, hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. Bueno, yo no sé si me están escribiendo porque no estoy viendo si me están escribiendo. Estaba, este, voy a mirar a ver si me, no sé dónde estoy. Bueno, 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 bueno. Esta crisis, esta crisis. Es fundamental un cambio de conciencia. 12 de abril. Bueno, no sé si me están escribiendo, muchachas. No, no logro, no logro ver. Pero no importa. Me gustaría que me, si me, si me puedes escribir, me gustaría que me dijeras qué, qué aprendiste hoy. Bueno, quiero retomar los coaching, muchachas. Por favor, regístrate aquí en esta, en este, denme en un segundo, yo coloco la página. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. A ver cómo, a ver cómo, ¿dónde está ahí dos cabecitas ahí? Qué rico. Qué es. Sopa de pescado. Qué bueno. Mira, acá entras, puedes, puedes entrar acá, en este, en este link que te estoy colocando aquí, en este momento, y regístrate para que descargues la guía, si te sientes frustrada, desanimada, y si estás en medio de dificultades, por favor, suscríbete aquí. Y te voy a, esto es para las mujeres que se sienten frustradas, que se sienten desmotivadas, que sienten que están en medio de dificultades, y que son víctimas de este, de este, de esta crisis que hay. Voy a retomar mis coaching financieros. Estoy disponible a las 10 de la mañana, hora New York, para todas en el grupo, para todas las que están en la escuela cuántica mía, es la manera que tengo de aportarles mi experiencia, mi conocimiento, y de acompañarlas. Yo ya sé cómo sobrevivir a una crisis, y no a una, a muchas crisis. Entonces, gracias a Dios, tengo la experiencia, y puedo acompañarte, y puedo enseñarte, a nivel financiero, cómo superar la crisis, que a mí se me había olvidado, que esta era mi misión. Mi misión, empoderar a la gente latina, creando una nueva conciencia de prosperidad, ayudando a ser inversionistas de ellos mismos, para crear riqueza y un futuro a prueba de crisis. Entonces, a veces se nos olvida, mi misión, mi misión, es empoderar a la gente latina, creando una nueva conciencia de prosperidad, ayudando, ayudando, ay no, ayudando los, a ser inversionistas de ellos mismos, para crear riqueza, y un futuro a prueba, a prueba de crisis, logrando que el dinero, trabaje para ellos. ¡Bravo Maribelda! ¡Esto me gusta! Así que a la orden, estoy a tu servicio, estoy a tu disposición, y ese es mi, mi talento, y eso es lo que yo aprendí a hacer, y por eso me he tenido tantas bancarrotas, y por eso me he quebrado tantas veces, porque este es el servicio que yo otorgo, empoderarte, para que tú puedas crear una conciencia de prosperidad, y puedas sobrevivir en el futuro a cualquier crisis, y que nada, nada te caiga, te bloquee. Bueno mujeres, a las 10 de la mañana, acuérdense por favor, tienen que agendarlo obviamente, porque pues tengo ya la agenda completa en esta semana, tengo ya, por favor, es a las 10 de la mañana, en punto, y si no estuviste a las 10 en punto, I'm sorry, pero no puedo hacerte el coach, porque el coach demora una hora, y es muy valioso el tiempo que vamos a estar en ese coach, ¿qué vamos a ver en ese coach? vamos a ver cómo están tus pensamientos, voy a retomar este, este, denme un segundo, voy a retomar muchachas, en el coach, quiero retomar, ¿cuáles son tus pensamientos? que es en la primera, digamos, el coach es un paquete, que yo antes lo vendía, de verdad, pero se me había olvidado, que yo había empezado con estos coaching, hace 10 años, entonces los voy a volver a retomar, porque hay un orden, el primer, digamos, el primer orden es, ¿cómo son tus pensamientos? el segundo es, ¿cuáles son tus sentimientos? y esto es, digamos, en un, en una semana, en la otra semana, luego de que ya estás bien, entonces trabajamos los hábitos, luego entonces empezamos a tomar acción, luego entonces desarrollamos los talentos, y creo que en este momento, como he trabajado, el grupo de líderes, que tenemos en este momento, y el grupo de mujeres con talento, que ya están, como Luis, Ana María, Luz, Angélica, Isadora, Viviana, ellas ya están en este nivel, que es el nivel 5, que es descubre, y sigue tu pasión, con una nueva conciencia, de prosperidad, entonces, este es el momento, para reiniciar, porque he logrado, traerlas hasta este nivel, que es el nivel número 5, o sea, mujeres que ustedes están en el nivel 5, bravo, bravo, hemos hecho un buen trabajo, mujeres, eso, y ahora lo más lindo de todo, es que, que todas estamos aquí juntas, que todas lo hemos vivido, y que está comprobado, que sí funciona, porque Ana María, es prueba de ello, porque Luz, es prueba de ello, porque Luisa, es prueba, porque Viviana, es prueba, entonces, muchachas, estoy muy feliz, bendecida, y agradecida, de ver como una crisis, me trajo acá, a esta escuela, bueno, mis muñecas hermosas, Ana María dice, aprendí que es una oportunidad, de fortalecerme, y hacer florecer, los talentos, mujeres, esta es la mejor, oportunidad, nunca antes vista, 2020, tiempo de nuevos tiempos, nueva familia, nuevos talentos, nuevo equilibrio, y el 2020, realmente es el equilibrio, que nosotros necesitamos, como seres humanos, estamos, en esta etapa, del equilibrio, bueno, las espero, en la llamada, al grupo de líderes, al grupo de talentos, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, acuérdense, mujeres, que vamos a estar, con esta mentalidad, de, la crisis, es la mejor, oportunidad, que tenemos, para, se me perdió, se me perdió, se me perdió, ok, la crisis, es la mejor oportunidad, que tenemos, para nosotros, sobrevivir, ay, donde estoy, hoy, que se hizo, a verlo acá, bueno, mujeres hermosas, por aquí, me están preguntando, Marimelda, cuál va a ser, el tema, de esta semana, mira, yo he notado, que, voy a tomar, el tema, de la, de los ciclos, económicos, porque inclusive, les cuento, que mañana, voy a tener, una entrevista, mira, es que, es que es todo, es hermoso, muchachas, me, me, me llamaron, para, para una entrevista, porque, hace 10 años, como yo viví, en esa crisis pasada, entonces, me llamaron, y me dijeron, Marimelda, tú que eres coach, financiera, y que, fuiste, trader, en la bolsa de valores, y que te quebraste, y que perdiste todo, y que estuviste en bancarrota, a ver si nos puedes ayudar, asesorar, de cómo sobrevivir a esta crisis, y yo dije, oh, ve, mira, voy a tener que retomar la parte financiera, mira, ok, perfecto, entonces, la propuesta es la siguiente, como, voy a asesorar, varias personas, que, tenían inversiones, en la bolsa de valores, que perdieron todo el dinero, que estaban ahorrando, en los 401k, que estaban ahorrando, en los Rodaira, y al bajar la bolsa, pues, obviamente, no saben qué hacer, quieren saber cuáles son las nuevas oportunidades que tenemos, cuáles son las nuevas ideas, cuál es todo eso, entonces, voy a aprovechar, y me voy a poner a estudiar, la crisis, pero como una nueva, como, como es que se dice, la verdadera crisis, es, con qué desafíos, o sea, van a haber nuevos trabajos, van a haber nuevos talentos, va a haber una nueva economía, cómo hacer parte de ella, cómo ser parte de esa nueva economía, cómo ser parte de esa nueva, de esa nueva, de ese nuevo ciclo, entonces, vamos a encontrar, voy a, quiero trabajar, este, vamos a trabajar, para la próxima semana, para la próxima semana, vamos a trabajar, ya me olvidé, qué era lo que iba a trabajar, se me perdió, muchachas, el inconveniente, yo no sé, la verdadera crisis, dónde estoy, sin crisis, se me perdió, se me olvidó, qué era lo que iba a escribir, para la próxima semana, vamos a trabajar, cómo, utilizar, la creatividad, que nace, de la angustia, vamos a trabajar, la próxima semana, vamos a trabajar, cómo utilizar, la creatividad, que nace, de la angustia, ok, entonces, la creatividad, nace, de la angustia, cómo trabajarla, y tener nuevas ideas, eso es lo que quiero, vamos a tener nuevas ideas, vamos a tener mente, de solución, vamos a tener mente de solución, vamos a mirar, listo, se acabaron unos trabajos, se acabó una nueva forma, una economía, pero entonces, vamos a aprovechar, y vamos a empezar, a maquinar, qué ideas, vamos a ver, qué ideas, qué ideas, se nos ocurren, para esta nueva, para esta nueva economía, economía, nuevos tiempos, nuevos ciclos, eso, qué emoción, bueno, mujeres hermosas, las amo, nos vemos, en la llamada, listo, chao, que estén muy bien,